Sabrosos, toda la panicopería, para Nimo de Llega, el famoso Cisem, 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 Cisem Se llama La Luz y es Cisem, allá Esa noche, viene a dar a nuestra vejecita de la purísima concesión Allá Sabor Fomoso A.S.L. Pequeño San Poiris, el pillín Luquimérez ¿Por qué destruyes y mereces una corona, Pedro Ferragón, a lo mejor de la sombra, en bien antes? Y dice Toda la organización de X-X Allá Van a hacer la noche Y yo sí Salud para Charly de Resta Vamos Allá Hoy son chamacos de la plazuela Un malita Pequeño y su nombre con salida de la bella Para Gustavo de San Pedro Bustinos Y su grupo vive la salsa En manos de Andascua De Bomeña Charly South De Petitán De Cun Y dice Allá Desde San Igracias de los Reños Algo por Averito Y dice Salud para Charly de Resta Son Rizcaranitos 221 San Fabrino San Fernando El Niño de Iriana La Panicomanía Sechor hace bien El Puy de la Pecaña Quilary El Cibuay Toto de Nueva York Toma la pata de Patalá Ahí está mi niño Charly South De Petitán Para Gustavo García Para María Luisa Cruz Allá Echale sabor De Petitán Allá El Maraca Rebez De Petitán Para Mayudo Que se alcanza Toda la banda de Prado Seca de Fe Toda la Panicomanía Allá El Toluca Abraz Abrazaba La Rufina Y así Ignacio Medina Aunque la gana sea de oro No deja de ser visión Pedro Perala De Catagonia Se alegra sin corazón A querido Sincruz Ignacio Medina ¡Vámonos! ¡Vámonos! Grancho Medina Raúl Medina Y solo por el Moncho Sonido Casino ¡Vámonos! Toda Organización Sex-Tax Organización Sarajas ¡Vámonos! El roma, el luz, el velado, el río, el famoso sabor del barrio, mis sagrados, de azul, puro chalaca, pequeño cine, de moya, aneros de la roma, mis sagrados, todos los aneros de la roma, ahí salgo, Gustavo García, Mara, Diego, Ando, Doninho, Jaime, Ando, Taui, Santi, Caricia y la conga, Sabroso, si, Adrián, si, chicas, hay que estar, chamacas sin calzón, los tíos sin calzón, ahí salgan los lores, de manos llamadas, el fantoche y el muñeco. Para Leo, Santos y Guamanda, Rosas, para Laura, Rosas, sin nadie, Alexandre, velados de Trasmar, peñón de los baños, hallándonos el once de diciembre, velados de Trasmar, el eco sin la costa, el marido de San Casas, la gente de San Cosa, ¡Sala! ¡Habros! Venimos hoy para con placer a la organización La Cumia Mesina. Queremos saludar a mi hija, mi cuñado, mi amigo, mi vendedor, y me guiías, bonitos y celea, para la señora, una quinta deportiva, la conga, con mucho... ¡Vamos! 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 como en el chupón, para el chellaco, para el bolillo, para el perrito, para el mucho, para el rey y para el chombo, la gente de San Miguel que me hizo el 8 de mayo, gracias a que no nos olvidó, no podemos decir todavía nada, pero estamos concentrando, sonido a la conga, bueno, con muñeca de la pastora, la organización de este, bueno, como les sucede en la vida, a todos los buenos, un saludo para toda la comisión organizadora, en esta noche, en la noche, la viejecita de la buenísima concepción, René Fernández e Isabel González, Alberto Ananzo, y Bernice Cholula, esperando, para Gerardín, o Gerardín, y Garzalco, para Óscar Cochoa, Erick Ochoa, Seria Coyote, Coyote para Ronaldo Ochoa y Erick Acuaya, Concepción, Trafundio, Chimuli, Chirrín Cortés, y Tere Hernández, la oficia, que es más bueno. Vamos a bailar, otro de los temas que nos han solicitado, y vámonos hasta Colombia, Vamos a variar un poquito la trayectoria, y ahora nos vamos hasta Colombia, para dar un saludo para los hermanos de esa, que nos acompañan, en ese caso, ¡Vamos a bailar! La música de Colombia, San Rosso, ahora viene el acordeón, y dice Vamos a bailar un saludo para variar un poquito el ritmo, vamos a bailar con sabor a Colombia, y suenan los amores, y dice Ahora el acordeón, cumbia y acordeón, y suena el acordeón, y fuera, y dice Sabroso, para el barrio de San Isidro presente, y penales en Iquiel, y tentadas, ¡Allá! Sabroso, Toda la comisión, el corcho, el dedo, el rolas, el checo, el quibir, el osas, el eni, sabroso, el sonido bucanero desde Gama, ¡Allá! Sabroso, Adriano y los ríos, el silencio, bendiciones a Pedro Granacón, el honesto, San Felipe de Jesús, y de su espíritu, leales, y dice ¡Allá! Sabroso, niña sensación, y sabroso, ¡Allá! Martín, para él, en la guerra, 14 de los números barrios Buena Échale el sabor Y dice Mi amor María, anda, es un marido Allá en Alcanzas Allá Ahora los hombros Al Valoré Solitar Chupo a los hijos El Valoré Y Pepe Aguilar Sonido sonado De más adivinos Allá Allá los hombros El Pequeño Madero Reyes Garbisgaros Allá Juan André La Pequena de Linda Juroquimipanía Chabrosa Llegaron los huevos negros Chávez Nota y Marisol Allá Cuenta la cumbia de Llegaron contigo Panejeriendo la obra y sin sabor Las Chocantillas Pudos y en todos es que la Allá Llegaron los huevos negros Allá Sabroso Gran invitación Los solitos Quintanos hermanos Moreno Lunes 13 de diciembre Salpadeo Sol Todo completamente El PRI Todo gran Dispítanos Inclareguir el territorio Obscuro 13 de diciembre Hermano Moreno Soltan y Margo Salpadeo Sol Inclareguir Salpadeo Sol Salpadeo Sol Salpadeo Sol Cinco por los hábitos Cinco por los hábitos Cinco por los negros Echale a los amores Salpadeo Sol Salpadeo Sol Esa la acción No de ser el salguesito FFSI Salpadeo Sol 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 Sabrosos Dios los lluvia, Dios los protege Banchitos, con Pedro Blanjón que se la muere Chitosos que curro, de Pedro en un asentismo se sobra Brian Mario, hoy y siempre Se llama Gumbia y Acordeón Adriana, Keo, Keito, Latrex y María Minito Marín Suena el acordeón Chicas de Grizal, orgullosamente En un periodo Oye, Tío Romero, gracias a la media Y de Yuki Spas Ahí está la vincolera Barreto Enseñada Dos números de esposo Ahí está la vincolera Barreto Sabrosos Se van a asumir Todo el barrio Mose Españito Y dice Familia Aguilar Julián Ambas Y dice Ahí nos acompaña la organización Tex-Tex Mi niño en Roma Chalocas Díselo de José Simón Y Pumabarras Más a Roca se lo pica Da mal En el civilizaje más En Diego Javier Y En el Rafa Se hace Ahí está Más a Roca Más a Roca Sónacama Bueno pues Javier Enseñada El Chiri Se nos acompaña En ese programa Y bueno pues Javier Nos da gusto Que estamos bailando Pues de todo Nos piden Con tema Nos ponemos Hasta donde Moramos Más a Roca 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 Cuando voy por las calles y sin control La llevo en mi pensamiento de noche y día Me da una luz a mi vida oscura A mis impulsos de rebeldía Yo no prometo cambiar un día mi descontrol Para lo que no te jure Dame perdón Palabras a nuestro abogacito en lugar de tu fe Sálvame por favor Para lo que no te jure Dame tu amor Para lo que no te jure Dame tu bendición Para lo que no te jure Para siempre Veremos saludar a nuestro abogacito A nuestro abogacito Para el gasto Para su abogacito Para Araceli Para Samba Para Dani Para Marco Para Roquerita Para Gabi Para Chabal Para Camada Para Gustavo Lube Para Karen Para el pequeño Eric Y ese abogacito Y ese abogacito Y ese abogacito Tenemos saludos a el famoso Para el que no te jure Tenemos saludos a los que no te jure Los que no te jure Pero hay que no te jure Para que no te jure Para Rosario Lube Y ese abogacito En la cual te jure Para los chefes de la familia Para los mamacito Para Rosario Lube Para Rosario Lube Para Rosario Lube Para Los Ángeles Puebla Ochoa, Celia, Coyote, eh, Coyote, Coyote, Rolanda, Ochoa, y El Chahuaya, Concepción, Sifugio, Chirrindo, Blas, Quilere, Hernández, Rodríguez, Yerrán. Bueno, vamos a bailar, cabrón, es el tema que nos ha solicitado la gente de los hermanos Carrera. Para, en ingeniería, ¿cómo se abre? ¿Cómo? Rodríguez, 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 de Rodríguez, ok, Rodríguez, Hernández. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos, cabrón! ¡Hernández! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Vamos a bailar sabrosos, el señor dice 100% Hernández, ¡Los vemos! ¡Vamos a bailar! ¡La música de locadores, ¡Los vemos! ¡Todo les habla de vos! ¡Como es para sus, ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez, me di cuenta que te lupé, y yo soñé, y yo soñé Que me falta tu amor, no sabré mi corazón, a ti soy la sombra, que se atarde mi tramo Llevame contigo, que no siempre hay un corazón Llévame contigo, llévame el truco, llévame contigo, llévame el truco Llevame contigo, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco Llevame contigo, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco Llevame contigo, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco Llevame el truco, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco Llevame el truco, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco, llévame el truco Boquín y Serea, San Andrés Garpa, Disney, Soy creativo de la copión, André Yomar, La Conda de Corazón, Eduardo, David, Ziquita y Nacho, Jaime Semi, Sergio, Dini y Cuero, Hebrillando Dos, Vaya con sabor, Es el idioma para Ignacio de Vidal, Sabroso, llévame contigo, pero llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo, pero cierras tu corazón, llévame contigo, pero cierras tu corazón, llévame contigo, pero cierras tu corazón, parece que caíse en el cielo, porque brillan más que una estrella y un seno, a la chava más leyes yo me quiero, es parte de Antonio, H. Baila... Y suele el teclado, baila, T. Como la goce, en pillico, la música del Ecuador, 25 de diciembre, regions todos, con sonido el padroco es baile rocatón todo confirmado A. Baila... A. Todas las ranas con las huércdotas, con su ganaban rojón, bado, Toro, la cuntura, Airea Bailan los tambores Porque un día de Nueva York salí Hasta el perdido llegué Con Pedro Roca me recordé Todas las minas y arricot Todas las locumarías Hasta Nueva York Agus Pepe Verbo Licha Chetos El Vento Luis y el Coño ¡Vámonos! ¡Ese es Policaibas! ¡San Benita y Aguinalda! ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo de ti me enamoré Aquella qué? Aquella la primera vez Me di cuenta que es La mujer Que yo soy muy Que yo soy muy En tu comisión coche Un día me falté todo Con la Chelo, Chirri, Sosca ¡Qué dios! No permitas que se ataque Nuestro amor ¿O por qué? Por otro amor Dice Llévame contigo Pero siempre en tu corazón ¡Vámonos! Y dice Entre carneras y audiovisas Todos los llanos están listas Llévame Otro albocera Metro Panda Llévame Chavo, Chaco, Chelo Y tú Llévame Otro albocera Llévame en tu corazón Y de esa Llévame Todo el malo Llévame Esto allí Llévame Otro albocera Llévame en tu corazón Sabroso Sabroso Llévame contigo Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón Lo digo yo Lo dicen ustedes en los grandes Por un barro No sabroso Como siempre Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón Llévame en tu corazón Hay su chiqui se repito Organización Que hacibido sonido Palés Palés La RGC Son los asociados Samaria 97 Marquitos Roga Chalaya, piraterpia, acerta en los calles, chucho, cabrino, y esos tambores de la coserra del chino Y hay un dominio en Roma, bueno Chalaya, y Zapa Zapa, salvaseo solto, piraterpia Para esa diapositiva en los calles de California, hay salido en velos, en serio Para mi ni unismo, en serio Que sea la primera vez, de mi pueblo aquel, la mujer Que ya que, que yo son mi, que si se sigue saludando, se ha letrado, se ha dejado de fe Para un chalito, ya que sea tan, que es un chalito, va en la vida, chiqui, mi chico, cabrino Y los agribos Martín Ramírez ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Llévame contigo, llévame Con Marín de las milanitas El chavo del pedacito lo trae Llévame contigo, llévame Para echar el abrazo Llévame contigo, llévame En tu corazón Llévame contigo, llévame En tu corazón Llévame contigo, llévame En tu corazón Y se alcanza Para María, 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 Marito Vaya los amores 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 David Nostri Santa María Coronel Catorce de la número Marga en la combia Vaya los amores Vaya la chica Campeche De grupo Llega Virgen de Guadalupe Virgen y Gata Se lo mando a mi banda Es la llena americana El viejo El crema Se tapate Chiqui, javi Puros manos Ranzan loca Angelitos Bellador La Farga de Guadalupe Javidia Roque Giovanni Omar Salicinda Ahí se la gente De Chucho Ponce Los élites chilemblas Luis y Milias Se va El famoso vota Carlos Pablo Los locos Amigos de los charros Que ya es la primera vez Que la mujer Que ella viene Que ella soñe Que toda la madre La clima de San Diego Se lo soñe Amigos Todos los amigos Se lo soñe Sobre ti Que ella está De otro amor ¿Por qué? Por otro amor Se hace Llevame contigo Pero siempre En tu corazón Llévame contigo Llévame en tu corazón Se hace Llévame contigo Llévame en tu corazón Llévame contigo Llévame en tu corazón Bueno, pues en este tema que nos dices, déjame contigo, tenemos saludos a El Porro, para El Puro, El Posca, El Velado, El Cuago, El Perra, para El Chavín, El Chivi, para El Jampán, El Pino, El Rana, El Caco, El Lú, El Pino, El Pino, Chapicha, Daniel, Valeria, Foti, Fuki, El Pitufo, hoy saludos a El Porro, Raza Roca, USA, en su memoria de la ruta de Luis, de las tres de marido, de Yohan, del Boricua, Roberto, El Pino, San Luis y Cristian. Continuamos. Ahorabuena con mucho amor en Tortugas de Alborada 1, allá nos vemos domingos 19 de diciembre, con la producción, allá en Prados y Acateteos. Ahorabuena con mucho amor en Tortugas de Alborada 1, allá en Prados y Acateteos de Alborada 1, allá en Prados y Acateteos de Alborada 1, allá en Prados y Acateteos de Alborada 1, allá en Prados. Cárden draft la producción, en Prados y Acateteos de Alborada 1, allá en Prados y Acateteos de Alborada 1, allá en Prados y Acateteos de Alborada 1, allá en Prados. Para mi, aquí por Luis y Miriam, que bonita canción al solos enamorados Toda la Polipanía, Ando, Omar Cuomo, Trini, Río, Concoque, Baby Chiquita, Cuero, Nacho, Jamide, Serje, Leve, Ando, Gira Escúchame, óyeme, sincaríciame, bésame, siénteme, entregarme Santiago de San Isidro, 12 de diciembre, 12 de diciembre, 12 de diciembre, recos Santiago de San Isidro, yo te diré con mis besos, yo te diré con mis besos, y eso no, chavroso, el cielo de mi mano, ese llucio, el loco del mar, el eso no se da, el loco de nufe, ese temo para basarme en lo best, ahí, allá. Esa guitarra, para Mimi García, para mi niño equipo, Juanita Pulido, para mí. Olvídate, descansa y relájate, sienta que estás con tú a mí. Martín Pirámides, Catorce de López Vargas, hoy es una ingenía, y lo digo yo, y yo nunca vio. Dedicales el remo para Chío, con todo el amor del vagón, puro callejero huestir. Yo no lleno de malo, yo no lleno de malo, ya que no lleno de malo, para mi canalito de 2000, Sonido Pueblo 2000, hasta la felicidad de Jersey. El boy y la pequeña Hillary, el boy de Canadá La S.P.A. Sabrosos Las Salinas Puebla Sabrosos Para el famoso colega de los sueños, sordos y sueños Gracias a todos los hombres, razas locas El barro, el burro, el bosque, el viejo, el gris, el puro, el negro La furia, la viraña, el paparín, el colega, el sepa, el niño, el lobo Del niño, el pupa y el boqui En su memoria A Don Luis Viernes La vida loca, Mónico Arromet Y Rosario Luis Siliciano Todo el borro, raza loca Y Rosario Luis No es muy feliz Porque el hijo de la puerta El padre su casa es la papita Y la lavanda de Chavos Hueleños Treinta años de enciendas aniversarias Lunes 13 de diciembre San Gregorio, Tampulco, Xochimilco La clave, chamarumba Sulta con la crecesión, bachamielos Lunes 13 de diciembre Los libros Sucia Trimó El exalquicero El exalquicero La clave, chamarumba La clave, chamarumba Esa no es la organización de los Begueta ¡Vaya! 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 Yo con el cocú Escucha Y el famoso romones Acalíceme Déjeme Los huesos de Santoro Guavasos Caporacha Sé que te quiero que soy mi amor Erika y Orlando Matito Silvis Sí, 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 sí Hablame y murmúrame al oído Dime qué eres de mí Yo te diré con mil besos Sabrosos Y yo soy un amor Dices Que diga de ese tema a la bonita roja Todas las manos, tres, tres Vámonos Las organizadoras, la cabina Vámonos Y yo fui yo Para mi parcecita Ponce El galludo Galva Chita Buenos Vavos Sandoveria Pesoma Vámonos Y dices La Cunidad Suspirate Descansa y relájate Siempre que estás por mí Con mucho, mucho amor Para Marivaro Por los sabores Ponte la canción de discurso Para mi amor Y si, ven con él Cuéntame Para mi esposa Para mi esposa Para mi esposa Y si, ven con él Y si, ven con él Allí en Tejama Somos mucha madre Vámonos Que te hagan Vámonos Cuando no nos dejo Puebla Yo supe Y 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 supe Vénganse la 28 Y se va Y se va Bailando en con la bola Para mi, mi García Y de Yuki's Boy Juanita Pulido Comparita Pequeña Suelda Y 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 ¡San Pedro! ¡Toda la gente de San Pedro! ¡Venemos a las Tegoveñas, donde yo me voy a bañar! ¡En la playa estegoveña, donde yo me voy a bañar! ¡Tenemos saludos a la Juanita Polino! ¡Tenemos saludos a la S.P.A.! ¡La pequeña Patima con mucho amor! ¡Para mis amigados, hoy presente! ¡Un saludo para Ligo, para N temos, para Pablo, para Pablo! ¡Es sicuro para gente de San Leonardo, que dice 4 de enero, que vemos! ¡Y miedo! ¡Para Luis y Midia! ¡Esa negra sea maña! Tenemos a un barachicho pintor allá en Cuba, New York Para Leo, cumbalitas, recente Para Ramírez, conga, atracoguera de parte de Juanito Y sus leques a la José Antonio y Fátima Allí en Tenango del Valle Bueno, personas, vamos a un nuevo De el grupo Llega, creadores de las noches oscuras Y va a dedicar hoy el sesión para todos y llegar Los cuatro toques a Nicolás de los Charros Estamos a los cinco minutos, patón Vamos a complacernos y nos dicen Se llama La chica cantente o casi enamorado de ti Vamos a bailar, sabrosos Y un saludo para chicas niveles de la ciudad de México Desde Puebla Sabrosos Rosario López Allá Allá para Lébrez ¡Vamos! La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México La chica cantente o casi enamorada de la ciudad de México Toda la organización TX-TX Toda la organización TX-TX ¡Vaya! Quiero tener y perderme y otra vez ¡Poñito! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Y dices! ¡Ahora los amores! Para nichas de placer al chingo ¡En serio! ¡En serio! ¡Vaile los amores! A mi me abrazan si pierdas casas San Nicolás de los Ranchos En Chas Primo César San Nicolás de los Ranchos A mi me abrazan si pierdas casas Desarganzas Para mi amor Marieta El Maquito A los El Oval y el Cacho El Oval y el Cacho Y me sabe todo el tiempo Estoy Haciendo por ti Cien por ciento Winners Es que ya no puedo Pienso en todo momento Estoy Enamorado de ti El Caballo cien por ciento Winners La Virgen de los Ranchos El Caballo cien por ciento Winners El Caballo cien por ciento Winners El Caballo cien por ciento Winners Y me sabe todo el amor San Nicolás de los Charros Quiero pedir Darles el de amor Ahí están mis pecados Toda la organización Winners Toda la organización Winners Yo no sé Pues déjame Quiero pedir Darles el de amor Ahí están mis pecados La Virgen de los Caballo cien por ciento Winners La Virgen de los Caballo cien por ciento Winners El Caballo cien por ciento Winners Si Un Uno Tiene dos Gamers de los Caballo cien por ciento Winners Se va para el gato de un buacán El mago, el lago Vamos, si te lo sigues al face Algo te lo pide el picharranchillo alegre a ver si no nos vemos ¡Ay, qué bonito tema! Para el lago 24-90 que nos acompaña el lago 9-90 Queremos cerrar los sueños negros Chabelote y Marisol Tenemos un salón para el topo con héroe de corazón Próximo 31 de diciembre, San Pedro Calocet Invita a la organización Cholos Reyes 100% con mi mano San Pedro y Acuidlalba San Pedro Calocet, 31 de diciembre Con los Cholos Reyes, aquí San Pedro Vinal Donde yo te conocí Me regreso para amar en mi mano El amor que te ofrecí Para mí, mi García No hay abajo ninguno Bueno, pues desde hace pronto que llegamos Pues nos han solicitado algunas grabaciones Y por la idea es que todo el mundo se la pase a gusto Estamos pues en lugares que les gusta pues buena música Pero sobre todo el buen rock and roll Voy a tratar de complacerlos Para que todo el mundo quede a gusto Y pueda hacerlo con confianza Porque en estos lugares la gente sí baila lo que es el buen rock and roll Así que voy a complacerlos Reservosamente, con permiso de los comiameros Un rock and roll para toda la banda San Nicolás, de los Ranchos, Santiago, Sarecino, San Benito y Acuidlalba Y a Nexas Abrimos, así Un poquito de muerto, carnón Para toda la banda de los Juegos y Juvecinos Dice Y voy a mandar un saludo para Si hay gado, mi cuñado, mi ganador, el presente Puro chalaca De troma Y dice Cuarto con corto Y voy a mandar un saludo para Si hay gado, mi cuñado, mi ganador, el presente Puro chalaca Bueno, ella fue mi chica Ella fue mi amigo Eso Puro rock and roll Puro chalaca De seis Chalaca Crash El Ike El peguete Jake Eduardo Papi Ugaría Primo de la ocho Sabroso And the camera boy From the other side of town When we looked at Mary Ann And it's warm to ring again Yeah, it's warm to La familia Aria Indianópolis Grupo y sus dos amores Adi Sonaka Pequena Melani Sancho Sancho Enviado San Diego San Luis San Diego San Luis Silva San Diego San Luis Silva Mariel Juanito Molito Hay un parámetros que le gusta la banda aquí Así los de la cara pintada, ¿no? ¡Buena música! ¡Suscríbete! ¡Con el día de la invitación hagamos a los dos malos! ¡La Sanloca! ¡Con la auténtica banda San Jerónimo! ¡Veinticinco de diciembre! ¡Abracos! ¡Si has visto Mary and say hello to her from me! ¡Venicinco de venta! ¡ ¡Cuándo se besa! ¡Santiago Sacita! ¡San praising! Ahora nos vamos con la oportunidad Vamos a bailar todo el mundo Se llama la oportunidad Y dice Dice hasta lo imposible ¿Para qué? Para llegar a tu corazón Sabrosos Los días son los que se vuelven Cerro para la playa Y el que no es Aún no te resisten Y no te resisten Aún no te resisten Y para llegar a tu corazón Se llama la oportunidad Porque triste no estoy Porque no tengo tu amor Intocable rogero Vargas En los bares Si a mi tanto quisiera Me daría la oportunidad ¿De qué? De cumplir Y sanemos Y versemos Para llegar a tu corazón Y a mi lado ¿De qué? ¿De qué? Me daría la oportunidad De vivir Feliz conmigo Por siempre me amo Y dice Dice hasta lo imposible Para llegar a tu corazón Spice Broganolio 25 de sus censos A Nicolás de los Ranchos Gran Pozada Bocantolera Y Empadote Si no Podrío sin ti Sinano No vas a dar Para llegar De la mar Porque triste no estoy ¿Y qué? Porque no tengo tu amor Juanita Feliz Y me olvidaron Carlos El Moreno Rosario Robles Ya mi todo quisiera Me darías la oportunidad De cumplir Tus anhelos Todos los alejados Y fallece Araceli Es Andalos ¿Cuántos haces? Héctor Temé Me darías la oportunidad De vivir Hoy me escondido Por siempre me amo De vivir Hoy me escondido Por siempre me amo Por siempre me amo Por siempre me amo Es mi truco Y me enamoré Es mi truco Bueno, es algo para convencer A toda la banda presente Que les gusta La buena música De nuestra banda A 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 Continuamos en esta bonita pieza A lo largo de nuestra Virgencita La Virgencita Concepción Oiga compadrito No me metas muy bien 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 No me metas muy bien